Hey, Austin Antes salí a pasear, salí a cambiar Viajar en el mundo y pasa la fenomenal Un plomo y brillar Regresar Si estás al lado mío, luces espectacular Al lado mío te ves bonita Al lado mío te ves lejos Chena de mi otro corazón conmigo Quiere decir que te hace falta mi calor Quiere decir que te hacen falta mi beso La manera en que te doy bellagueras y tos Y yo sé que sí que te hace falta mi flow La manera en que te hablo para el teléfono La manera en que yo me laí Con la cama, todo el día en cada boda Dándole flama a mi cama Como gritaba en la cama Y yo la trivía, por eso me llamaba Ella me trata bien, no se monta en tribuna Diferencias entre nosotros no hay ninguna Mami, de mi corazón tengo un par de llaves tranquila De segundo tú tienes una sonida Solir a pasear, salir a jandiar Viajarme y pasa la fenomenal Junto a mí, brillar Si estás al lado mío, luces espectacular Al lado mío te ves bonita Al lado mío te ves lejos Fue la noche en la de bueno tu corazón Para mi papá Quiere decir que te hace falta mi calor Entonces, ahora soy yo el que sufre porque Tengo que verte caminar como un tipo sin bloque Aunque sé que te fallé más de una vez Recuerda que no fue culpa mía, fue la inmadurez No pensé que fue que quise Ni que de maldad lo hice Mejor piensa y dale tiempo al tiempo Que la palabra se la lleva el viento Me la busco y la busco y no me quito Por ella voy hasta el infinito Yo por ella doy un salto Más allá de lo alto Antes salí a pasear, salir a jandiar Viajarme y pasa la fenomenal Junto a mí brillar Si tú al lado mío, luces espectacular Al lado mío te ves bonita Al lado mío te ves lejos Si en la de mí tu corazón panita Quiere decir que te hace falta mi calor Quiere decir que te hacen falta mi voz La manera en que te doy, bellagueras y dos Quiere decir bellagueras y dos Quiere decir que te hace falta mi calor Bueno, madre mía, de la manera en que yo lo veo Ustedes y yo lo hacemos mucho mejor cada vez que estamos en uno cerca del otro Como si hubiésemos sido diseñados para el mismo propósito Pasar la vida juntos y disfrutando las cosas lindas que ellas tienen guardadas para nosotros Acá no va Acá no va Y así Y la vi Los metálicos Flow Factory ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.